Bueno compadre, vamos a seguir avanzando con los temas rancheritos de estos que traemos en el repertorio Suena y dice Báilale el cartoncito compadre Deja que mis manos bajen tu vestido Tricia de dudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Por una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del vino No hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Me voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a tenerte cada día más Cada día más Cada día más Y ahí te vas chiquitita Puro grupo récord viejol Mírame a los ojos Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ello solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Y voy a quererte cada día más Y voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Hay que ver, compadre, para todas las chiquitillas Aquellas desgraciadas también, compadre Suena